Quisiera estar todo el tiempo así contigo ¿Ahora? ¿Todo el tiempo? Sí, ¿por qué no te pasa? No, sino es que mi familia no va a permitir que esté contigo ¿Familia? Uh-huh Bueno, prepárate ¿Prepárate? ¿Qué? Para el segundo rato Es que... ¡Angélica! ¿Dónde va a ir mi sexta? ¡Bien! 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 ¿Qué pasa pues? ¡Lo robé ya sin su manera! ¿Quiénes se querían ustedes para venir a robarlo así? ¡Ah! ¡Aquí está que la vida hay alguien aquí! Todo lo que he hecho por ti, tu educación, el tiempo que te dediqué para que caigueras a este malano para apretar tu helado Ponga el trato también en la calle, oíste, ya te veré pidiendo perdón para regresar a la casa oíste, sin vergüezas ya te veré oíste, pidiendo perdón tanto tiempo que te dediqué para que estudiaras y con qué saliste te revolcaste con ese malandro no vale, y qué pasa, tengo que dejar que me robe no, pero no es la manera, no es la manera hay un poco de gente viendo aquí, eso no es así eso es decirle que hablas, hablas con el muchacho no los has matado, es que tú no tienes hijos y te toca a ti y el hijo tuyo ay, no sé, se anda por ahí de una gana si tú sabes, lo mismo es siempre está pendiente, por ahí escuché que había una sesión serial que ya estaban sesionando gente bueno papá, ya yo le dije allá ese no se cuida si lo van a matar, que lo mate lo miento, no te lo haces a ti yo te conozco a ti ¿por qué no vas a ir a matar al loco que mató a tu hermano? ah, pues no eres huevón, ¿verdad? porque la ley aquí es para el gajo mamá fastidioso es que se quede en la calle dale la puerta, hijo tuyo ay, sí, pero hijo mío cuando le conviene de verdad que no me conoce fastidio, vale ya voy, si quieres te espero ahora sí soy la mamá fastidio cuando le conviene voy a joder, eso es lo que hace voy a joder ¿apareciste? y este que es aquí no me diga que es la cajita de vivir te dije que no quiero más gente rimada en mi casa te pasa como que la trae con el saco lleno, ¿no? mamá, por favor, espérate Richard, no tengo nada que hablar contigo, por favor ahora, hermano, que a ti fue peor para la foto, ¿verdad? ¿cómo te vas a matar por la moto, hermano? hermano, quería salir ganador, hermano hermano, escúchame, ve ganador es una persona que trabaja, estudia, viaja él sale por su bien, hermano acuérdate de lo que dicen los cubres la cuerda revienta por el lado más delgado tengo nada que escucharte, Richard, que te lo diga por tu vida de creer, la gente ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? si la corrieron fue por algo el que se dejó a la mujer a ir para la calle pasó porque carga el muchacho también en el saco, chicos ¿ah? esta venda no es usted en Richard esto no es hotel, ¿entiendes? no quiero ver aquí no quiero, gente aquí no sé nada, no sé la oportunidad de nada no sé nada, no quiero ver aquí en mi casa déjala que se quede pero es que déjala que se quede pero vamos ¿qué pasó? nada no pasa nada no sé nada no sé nada entonces no se quede para el resto de laabileza suena suena rápida suena que lo que es hermano me vas a dar una chica me vas a dar una chica o que es que chica no este pano ando metido en pedo hermano yo recupero esa bombona mañana ah pero que paso mi niño cerró una bombona la vendió para comprarse una pucha que te parece y todo el mundo está buscando nada duro ay hay que darle la bombona de mi mamá yo la recupero mañana si eres loco hermano como vas a estar o no tu mamá loco 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 nada duro no eres loco tu si eres loco nada duro tu crees que me vayan a matar lo que tienes que hacer es hablar ay mire el loco ve lo que vas a hacer ya corre porque si fuera va a ser feo habla para que lo que habla ay loco creo que miguel lo que te fue loco y oye venga 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 La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no